Música Estos jóvenes seguimos en un pensamiento Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en todas las tardes Que tú ganas en todas las tardes Te amo, te amo Eternamente, te amo Cuando te vi, sabía que me siento Este temor de allá me destruye con Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me volvas Me amores Me amores Eternamente, me amores Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarte descubierto Pensando al miedo que me has enseñado Mi voz de un cara y mi buena ventana Me dice Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Gracias.